Puedes convertirte en un rey mago el próximo 6 de enero. ¿Quieres saber cómo? Dona un juguete en cualquier sucursal de Piccolo Mondo de la Ciudad de México, Monterrey o Querétaro. Y recibirás un 15% de descuento en tu pase general, plus o platino. Ayúdanos a repartir magia a millones de niños mexicanos y juntos hagamos sonreír a México.